Pidiéndose a ella le digo, Raboní, ¿qué quiere decir? Maestro, Padre, gracias por esta tu santa y poderosa palabra. Dele gracias a Dios conmigo. Padre, gracias. Tus palabras son lámparas a vuestros pies y lumbreras a vuestro camino. Den un aplauso a Cristo Terremoto. Y dígale al que está a tu lado, el Maestro está aquí. Puedes tomar asiento. Amén. La Biblia nos enseña, estimados hermanos y a la vez, estimados amigos, acerca del personaje de Cristo, el Hijo de Dios enviado sobre la parte de la tierra con un propósito y un gran objetivo. Cuando usted mira el capítulo 61 de Isaías, usted se da cuenta que Isaías predice el abenimiento de Cristo, diciendo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a llevar buenas nuevas a los abatidos, a pregonar libertad a los precios y apertura de la cárcel a los prisioneros. La Biblia está haciendo referencia acerca de Cristo. Cuando usted se va al libro de Lucas, capítulo 4, a la altura del verso 16, la Biblia dice que Cristo se encontraba en la sinagoga en el día sábado, en el día de reposo, Cristo allí estaba enseñando la palabra, de repente Cristo tuvo una oportunidad y fue que se le dio el libro del profeta Isaías y dice que habiendo abierto el libro, encontró el lugar donde estaba escrito de él que dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Cuando Cristo lee esta Escritura, esta Escritura tiene que ver con un tiempo profético, esta Escritura tiene que ver con una promesa, y hay personas que son una promesa de parte de Dios, y han pasado tiempos y años para que esta profecía tuviera cumplimiento, pero en el día me he esperado, la profecía se cumplió, alguien dice gloria, dile a alguien lo que está predicho de mí, va a tener cumplimiento, alguien se conecte conmigo por favor, lo que está escrito de tu persona, va a tener cumplimiento, por eso es que Abacú recibe la palabra y Dios le dice, espera la visión, porque aunque tardara, ciertamente se va a cumplir, hay algo que se llama el caidón de Dios, y tiene que ver con el tiempo predestinado, recuerda que mismo, también en el Salmo 124, vuelve esta palabra y dice, hoy es el día que hizo Jehová, voy a decir que hay un día específico, para que tú puedas ver lo que Dios te prometió, voy a decir que hay un día específico, para que la gloria se manifieste, cuando llegó el día de Pentecostés, el día de la vivienda, hubo lengua de guerra, hubo autoridad, hubo poder, alguien está aquí conmigo, y te estoy hablando con personas, que lo sé Cristo de Dios, está aflamado en tiempos, proféticos para con ellos, me voy al capítulo 138, cuando Cristo revela a través de David y dice, Jehová, y tal como estaba escrito tu libro, fueron los de tu hermana aquella cosa, sin faltar ninguna de ellas, es decir que tú y yo, no estamos los escritos de Dios, y lo que el Padre escribe, tiene cumplimiento, por eso es que me espero en 2435, el suspiro, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, no pasará. Vale, pongo mal piano, escúchame lo siguiente, la Biblia enseña que Cristo abrió el libro del profeta Isaías, y encontró el lugar que estaba escrito de él, escúchame esto, el Cristo estaba escrito, el Cristo estaba escrito, era un verbo, era una palabra, San Juan dice que él era un verbo, pero que el verbo se materializó, y el verbo se hizo carne, es decir que la palabra que estaba plasmada, tuvo sentimiento, alguien está aquí conmigo, y la Biblia revela, estimados hermanos, de la siguiente manera, que cuando Cristo empieza a hablar en esta escritura, lo primero que dice el espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, la unción no se depositaba sobre cualquiera, la unción caía sobre los reyes, sobre los profetas, ni sobre los sacerdotes, Isaías 1027 revela, que los yugos se pudo, a causa de la unción, abasama, alguien tiene que entender, que cuando la unción está contigo, o porque Dios te marcó, para cosas grandes, dígale a alguien, no te marcaron, para que estés sentada, o el espíritu que lo hundió, lo envió a llevar buena nueva, de salvación, abasama, quien está llevando buena nueva, tiene que ver con avance, con transicionar, es decir que hay vientos que van a soplar, hay mareas que van a soplar, queriendo de te detener, queriendo te impedir, pero Dios te está diciendo, lleva mi palabra, lleva mi mensaje, hay fuerza con cara contra ti, pero hebreo 10.9 de uso, mas nosotros, no somos, de los que retrocedemos, dígale a alguien, prosigo la meta, de la soberanía votaciona, porque ninguno, se ha viendo puestos la mano, señalamos, que viva hacia atrás, así es donde está el reino de Dios, mahuazamaquia, mira, él llevaba una palabra diferente a los demás, él no hablaba como hablaban todos, cuando él hablaba, la gente se admiraba de su palabra, otros decían, él habla como quien tiene autoridad, y no como los escribidos fariseos, porque está la palabra de Dios indiferente a la de los montones, hay palabras manipuladas, hay palabras sistemáticas, pero las palabras de Dios, como dice Efecio, son más cortantes que toda espada, que doble filo, que estrapasan el arma, los tuétanos, la coyuntura, y diciendo los pensamientos, y las intenciones de los corazones, y hoy yo traje una palabra para este sector, hoy como cuando di el santuario, maestro, solamente di la palabra, y mi criado sanará, y hay una palabra que te va a dar vida, hay una palabra que te va a cataportar, hay una palabra que te va a levantar, hay una palabra de parte de Dios que te traiga, para tu vida, que te dice no te rinda, no te rinda, no abandones, no retrocedas, oiga esto hermano, mientras Cristo leía a mi hermano Randy, en aquella sinadora, aquella escritura, la cual estaba escrita cerca de él, de repente Cristo dice, hoy se ha cumplido, esta escritura, es decir que llegó un tiempo de cumplimiento, llegó un tiempo de manifestación, hoy se ha cumplido esta escritura, a muchos no les gustó esto, porque cuando llega tu tiempo, no hay quien te pueda detener, cuando llega tu tiempo, no hay quien te puede, wow, la Biblia dice, que faltaron a Monseca entre meses, pero cuando llegaron entre meses, es como cuando una mujer está embarazada, no puedo ocultar el embarazo, lo que viene a decirte es que hoy, es la altura, donde se vamos a intentar, es sobrenatural, alguien sabe lo que está hablando de Dios, eso se llama gloria, alguien quiere que entender, que lo que está pasando, no es para que tú te mueras, lo que está provocando en pie, al matar el eterno, eso es la gloria, tan porcienta, que las aflicciones, antes que el tiempo presenta, no se compara, por la gloria venidera, que en vosotros, se va a manifestar, wow, hoy, se ha cumplido esta escritura, porque todo tiene un día, donde Dios te visite, en el momento de haber esperado, ahora, el ministerio de Jesús, era un ministerio, que dedicara a las multitudes, el ministerio de Jesús, era un ministerio, que les tendía la mano a los desecitados, el ministerio de Cristo, era un ministerio, que donde llegaba, como Anaín, capítulos 11, de Lucas, alguien dijo, hoy, Dios ha visitado a su pueblo, y un gran profeta, se ha levantado, pero que estaba pasando, pastor Anaín, había un único hijo de la duda, de Anaín, que estaba muerto, y todos estaban llorando, y cuando el ministerio de Cristo, llegó Anaín, le dice a aquella mujer, no llore, en estas palabras, llegó la solución, pero pastor, como Cristo le dice, a esta mujer que no llore, si el único hijo de ella, está muerta, y supuestamente, la lleva de enterrar, y nada existe, que llegó la resurrección, y la vida, y el que tú es mío, aunque tú es muerta, vivirás, dice que Cristo, se compadeció de ella, el significado, de la palabra compadecerse, significa, dos corazones, con una misma carga, dile a alguien, tu problema, mi problema, tu guerra, mi guerra, el propósito del diablo, es que está quitando la compasión, que yo, que yo te mire como mi conticonto, habrá darle libre al lado, no haya percado entre tú y yo, entre mi pastor y lo tuyo, dile a alguien, porque son hermanos, son hermanos, porque si dos, con tres, se unieren, todo cuanto pudieran en la tierra, será concedido, Salomón dice, que mejor son dos, que uno, cuando Cristo lo envió, lo envió de dos, en dos, y Cristo dijo, el Padre y yo, no somos, hay espíritus, que están en divisiones, pero Dios vino nuevo, un cuerpo y uno, Dios vino nuevo, un pensamiento, un espíritu, y el día de donde el pastor, no estaban todos juntos, y un ánimo, cuando hay unidad, hay manifestación del Dios, 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 levántate, que le dijo, Miquel a 7, 8, venga pastor, con el respeto, usted por humilde lo hago, muestra que hay, al joven le dijo, levántate, dice que el que estaba muerto, se incorporó, espérate, es como dice Miquel, capítulo 7, verso 8, no te burles de mí, enemiga mía, aunque caí, me levantaré, y aunque muere en ti, diéblas, Dios, será mi loco, por eso Isaías 60 dice, levántate, porque ha pedido tu Dios, Cristo le dio una palabra, a aquel joven, y le dijo, levántate, dice que el joven se levantó, estoy hablando a hombres y mujeres del ministerio, que tal vez hay nadie lo conoce, pero están en los escritos de Dios, y en el momento más esperado, se va a acelerar algo contigo, y le ataca en esos carros, porque viene una gran gloria, se ve la sequía, se ve la pesadad, que recogió, que estoy hablando, con la mano de Sarepa, que está parecendo, en el intelectual, que es a la vida, la vida no nos quise, a la santa no disminuirá, que es el reto de fuerza, que es la primera, y que es la casa, y que es la casa, el profeta Isaías ahora hay algo que me marca mi hermano Randy que lo que Isaías dijo pasaron siglos de año pero él habló de Cristo pero cuando Isaías habla está hablando de una promesa está plasmado en la escritura pero Juan dice que en el principio él era el verbo que traducido en la palabra él era la palabra pero aquella palabra se hizo materia es como José José tuvo un sueño en su pensamiento pero llegó un tiempo que se hizo materia lo que él soñó y acá hay gente que tiene un sueño aunque tú no lo conozcas dile a alguien se va a materializar mi sueño el honguido nadie lo detiene el que tiene el aceite nadie lo detiene el que tiene la unción el que lo escriben los parisianos lo critican él va por encima nadie le tiene el papá mírame bien mírame bien dice que todo lo está admirando y él se paró firme en la sinagoga y le digo hoy se ha cumplido esta escritura porque si hay algo que me gusta de Cristo que él conectaba con la palabra porque todo creyente que quiere romper límites lo que tiene que conectarse con la palabra yo lo respeto pero mi crecimiento no depende de quien me rodee mi crecimiento depende de que yo esté conectado a la vida verdadera San Juan capítulo 15 nosotros somos el pampano y cuando el pampano está conectado lleva fruto y en la ley de Jehová será como el pampano junto a corriente luego viene conectado la fuente vaya a crecer cuando está conectado la revelación fluya cuando está conectado la fuente se abre ¿qué yo hacía en la lluvia como ir estudiando la palabra? los paisa ¡ay gloria! Colocen 08 mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza según la tradición de los hombres no según Cristo Cristo es todo lo era bíblico ahora viejo cuando esta palabra se cumplió hermano a él intentaron detenerlo no se escriban los fariseos escúchame esto en la casa del sacerdote Caifá se reunieron todas las sectas religiosas y dijeron a este hombre hay que detenerlo este hombre está provocando un estrago este hombre está provocando lo nunca provocado esto representa la fuerza de las tinieblas que se va a unificar para detenerte pero diría alguien lo que Dios marcó y predestinó para el futuro no hay fariseos que lo detenga no hay infiernos que lo detenga si hay algo que me gusta de Cristo que antes de ir prender el viaje a Sanavara le digo formalmente a los discípulos pasé de la gran palabra y aunque los vientos se desataron ya la palabra había sido dada estoy hablando con personas que le ha costado estar de Dios o tan como Jeremia 1515 Dios va por amor a ti su profunda porque cada vez que hablo sufro encargo y persecuciones la batalla más fuerte no es contra el diablo no es contra lo que nos rodea Jeremia capítulo 11 18 conspiración contra Jeronía unémonos y murmuremos contra él mirámoslo de lengua dijeron los conspiradores me están criticando por eso es que David dice estoy en medio de leones en medio de gente que su boca y su palabra son como golpe de espada pero dile a pesar de todo todavía sigo fluyendo todavía sigo jodiendo la luz hay gente que tanto mejor me ha pasado la detallada y la mujer le está preguntando todavía te mantienes en tu lugar de alguien todavía todavía puesta de pie todavía todavía tuve que al ministerio todavía Jeremia dice para poder detenerme hay veces que estamos animados hay veces que estamos a punto de ser perros para el suelo que prepara Jeremia a la más alta que se la éramos fuertes que lo que se había levantado en contra de él a alguien que le dice como al Iseo le digo a Jesse no estamos porque más son los que están con nosotros que los que están en contra maligo hoy se cumplió lo mesiánico porque el mesián no es una improvisación el mesián no es un sistema el mesián no es una religión el mesián no es lo predicho del padre no 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 elías dijo solamente quedo yo elías queda un remanente siete mil que no se han doblegado siete mil que caminan conforme a los escritos de Dios ahora cuando Cristo empieza a ser su ministerio empieza a llevar algo que otros no llevaban porque Cristo lo que hablaba era del reino en los tiempos que Cristo espera era un tiempo donde el sistema se había corrompido había dos sectas más poderosas el jilei y el shammai el jilei eran liberales el shammai era extremista pero hasta Cristo pertenecía ya conmigo a ninguno Cristo está en el reino el reino manifestaciones el reino es evidencia el reino es poder de Dios el reino es misericordia el reino es amor el reino es llevar la palabra el reino es la mansión el damastón y el sanado la mansión de ciertos desiertos días que para entrar al reino hay que nacer de nuevo hay que morir a los bollos a la potencia a la arrogancia a la pivor para poder enterar el reino que no oí donde hemos leído habla de historia de una mujer llamada Martalena María Martalena pastor que pasaba con esta mujer dice que esta mujer vivía la vida alegre en el lenguaje popular era una mujer prostituta para la sociedad estimado amigo ella no calificaba para la sociedad era una más pero Cristo vino a las ovejas perdidas de Israel dice que habían siete demonios que se habían apoderado de la vida de esta mujer influencia demoníaca la gente que están peleando con tu espíritu que le está conduciendo a cometer cosas que a veces no quieren y ellos se preguntan ¿por qué no puedo dejar el alcohol? ¿por qué no puedo dejar el obicio? porque hay una fuerza del mar que te hace chucado pero cuando llega Cristo diga conmigo llega la unción y cuando la unción llega los llenos se pudren las cadenas se rompen las maldiciones se van y hay personas que están aquí que no están podiendo orar no han podido entrar en el nivel que Dios los llamó pero hay una unción ella es poter que viene a poder todo tuyo desde esta mentalidad cambia metanoía tu pensamiento cambia tu lenguaje es mudado ahora que hizo Cristo que hizo Cristo mujer diga conmigo no la condenó la libertad de los espíritus tú estás loco y se va a poner mejor le falta de Dios diga conmigo la libertad porque a libertad fuimos llamados porque el que conoce la verdad la verdad lo hace libre pero cuando nos vamos al capítulo 8 verso 30 Jesús le dice si vosotros permanecieren en mi palabra seréis verdaderamente cuando es que no nace el discípulo cuando permanecen por eso el capítulo 7 de San Juan verso 37 Jesús dijo el que cree en mi como dice las escrituras porque hay personas que dicen creer pero a su a su pensamiento y a su modo entonces lo que Cristo está llamando discípulo es lo que permanece en la palabra por eso David el salmo 118 verso 11 dice en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti los discípulos son bíblicos los discípulos son cristoséntricos por eso en Antoquia estos 11 26 se le llamó discípulo a ella cristiano a ella porque hacían poder porque hacían eso hay gente que se han divorciado de quien es Cristo malío malío ahora la mujer que estaba atada diga conmigo ella era de propósito Cristo la liberta cuando es la libertad la cambia ahora hay algo fuerte que trae esta mujer en el capítulo 26 de Mateo dice que Jesús está en casa de Simón el leproso ahí estaban los 12 discípulos y ellos no manifestaron nada Francisco pero cuando esta mujer viene pastor dice que sacó un frasco de alabasto de perfume y empezó a derramarlo alguien dijo pero donde esta mujer tenía este perfume porque este perfume hay que trabajar un año entero para tenerlo diga a alguien hay menopreciados que quieren contenido hay menopreciados que quieren el perfume hay menopreciados que quieren autoridad en el momento de lo esperado esto lo van a bonitontar dígale a alguien que nadie da que tu perfume en el capítulo 10 la mosca muerta hacen el oro y la hermana leo el perfume del perfumista diga a alguien el perfume mío está reservado y para este tiempo hay que serla la hermana que delineo para esta era te llamo a Dios aleluya 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 alguien tiene lengua de guerra sabiés hay una armadura que Dios pague por si también entregando brigo falsa el odio fue ahí can do aleluya el panazo y Rimi no fue ahí en Dora canta y a un sa vía conmigo ella tenía el perfume ella lo tenía tú tienes algo que tú mismo desconoces pregúntaselo a Moisés para él era simplemente una vara pero para Dios era una autoridad Esther era una esclava era huérfara del padre y madre pero era la que más hiciste tuya y hay gente que están mirando los bucos de credenciales que tú tienes pero cuando tú eres de propósito no vas por el palacio y cuando amantes tú te le dictas tú serás la intercesora ay Dios mío y le hicieron un papel de muerto pero dile ese muerto no saldrá ese apagón no es para mí el propósito no muere no es para mí ¿nota esto? María libertada porque el que leo en el hombre libertad será verdaderamente La palabra libertad Tiene que ver con mentalidad Y depende de tu mentalidad Así será Dios para contigo Un avión iba volando muy alto Y un padre iba caminando con su hijo Y el hijo cuando vio el avión tan alto Le dijo, wow, ese avión es chiquito Porque el avión entre más alto está Más chiquito Esa es característica del humilde Porque la arrogancia se ha metido La prepotencia se ha metido La actividad se ha metido Cristo dice, sed manso y humilde de corazón Y aclaré y descanso Para vuestra alma El humilde No permite que le sirvan El humilde se hirve Yo soy el maestro y el mesías Pero hoy yo le voy a lavar la piel Cuidado, cuidado Cuidado, 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 cuidado El rey Ezequiel le dio mucha victoria Pero cuando se hizo grande Su corazón se enalteció Para su ruina No importa tu escala Siempre mantente sumiso Y la gloria de Dios Caminará contigo Mira El maestro Libertó a María Porque Dios quiere tratar contigo Cuando otros creen que tú no calificas Dios quiere hablar contigo Cuando otros creen que tú no eres la persona seleccionada Cristo muere Y entrega su vida Guerrera María Magdalena Se levanta muy de mañana Y dice que ella llevaba especies Aromáticas Porque no todos tienen el aroma Llevaba Llevaba mirra Llevaba mirra La mirra es para curar y hidratar El pésamo es para sanar Hay personas que nunca han tenido mirra Por eso no sanan cuando hablan Por eso no restauran cuando hablan Llevaba mirra Llevaba mirra Llevaba mirra Llevaba mirra Llevaba mirra Llevaba mirra Ahora, ¿cómo estamos en su vida conmigo? El ungido se me en la tumba Porque hay veces que el ungido cae Hay veces que el ungido se debilita Pero no vamos a hacer leña del palo caído Salomón hace una pregunta Y está aquí para contestarla Si el palo o el árbol cayere Entre el sur y el norte ¿A dónde quedará? Dice Salomón Que en el mismo lugar donde cayere se quedará Recuerda que nosotros somos comparados al árbol Dígale a alguien Salomón se equivocó conmigo Porque aunque caí como árbol me voy a levantar Aunque me engueve voy a rebosar de la gloria Aunque no sienta fuerza Voy a buscar fuerza A mi piso Bajo la sala de Jehová Me ampararé Hasta que pase mi quebranto Dígale a alguien Vuelva a tocar el arco Vuelva a hablar de Dios ¡Vuelve! 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 Mira ¿Qué ha pasado como a Saúl? Se te travió el asna Pero todo es un propósito de la peligra del asna Porque si a Saúl no se le pierde el asna No se encuentra con el reino No le derrama la unción No lo marcan como rey Y hay gente que han perdido muchas cosas, pero van a recuperar la sobrenatural. Siento que esta palabra tiene dueño, arrebátala. Dígale a alguien, es que se mete a ver el asma. Es porque hay un reinado mayor. Es porque hay una nueva gloria. Hay una nueva temporada. Para que levante la mano, que siento gloria. Dijo Samuel, Saúl, opérate. Hay una unción para la paz. La paz, aleluya, alabanza, Dios vive. Rande, ¿qué hacemos con María Magdalena? Ella tenía especias aromáticas. Pero para eso había que ir al huerto. Para cultivar esa especie. Porque el que no va, no puede traer. Alguien no me escuchó. Ajeo, capítulo 1, verso 8. Subid al monte y traed madera. Y reedificad la casa de Jehová. Elías restauró el altar que estaba caído. Y esta palabra que le dueña, restaura tu intimidad. Restaura tu altar de búsqueda. Restauralo. Antes de él ir a pedir fuego, reedificó el altar. Antes de pedir llame a su esposo de rodilla. Pues no decirte que la manifestación de gloria son los frutos de una rodilla. Es por eso que David dice lo que sombraste con lágrimas, con ruido suja. ¡No vayas a cosechar! ¡No vayas a cosechar! ¡No vayas a cosechar! Prepárate porque lo vas a cosechar. ¡Ay sí! ¡Gloria a Dios! Ahora, hay un punto fuerte. María va al sepulcro donde pusieron el cuerpo del ungido. Porque María entendía que el que está muerto necesita que un vivo lo visite. María va calgada con especies aromáticas y dice a ese muerto hay que un vivo. Dime que tú tienes tu mano. Dime si tienes la presencia todavía contigo lo cambiaste por el fuego. Dime si lo tienes lo cambiaste por pasión y desordenada. Dime si lo tienes lo cambiaste por la finanza. Dile a alguien todavía lo tengo. Yo no soy como Agai que no suelto misma él aunque el proceso me abatece aunque la batalla si lo suelto todavía me mantengo en las sendas antiguas que es la palabra. Todavía me mantengo haciendo la obra misionera. El apóstol Pablo dice ¡Ay, Dios mío! Si quiero predicar este evangelio así que equivocada a mí me fuego en el don que está en ti. ¡Vamos! La batalla deseada pero Dios y tú son materia y alguien va por encima voy para la meta nadie me detiene la puerta de lana no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. ¡Ale, Dios mío! Caerán mil a tu lado y diez mil a tu dieta pero más a ti lleguera y a mí no llegan Sataná intenté llegar y a Jopar ¿Cómo le llego si tiene un cerco? ¿Cómo le llego a ese patriaral que se está cercando? ¿Cómo le llego? ¿Cómo le llego? ¿Cómo le llego? Cuando María va, dice que encontró las piedras removidas, porque no hay piedras que detenga el hombre de propósito. Cuando ella mira, no ve el cuerpo y dice que se lo robaron. Una cosa es el pensamiento de ella, pero otra es la realidad. Porque todo concepto que usted tenga, no quiere dejar dicho que es la verdad. Al principio Pablo pensaba que matando a los cristianos le rendió un culto a Dios, pero después entendía que lo hacía mal. Pablo era más religioso que nosotros, era fariseo e instruido ante los pies de Gamaliel. Pero estaba confundido y lo que le reveló la verdad fue el capítulo 9 de los hechos. Cuando estaba acá en cuenta entonces fue mudado y fue cambiado su nombre. Por eso es que él dice que de modos y alguna, el pendiente nueva criatura es, tiene que ver con el cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Por eso el apóstol Pedro dice, pero aquellos tienen la visión corta, porque el que camina conforme al diseño de Dios, mira más allá de la límite. ¡Guau! 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 Ella estaba preocupada, porque ella iba acompañada, diga conmigo, de la otra María. Diga conmigo, María andaba con la otra María. Porque el problema de mucha gente que son María, por andar con Juana, cuando dice que María andaba con la otra María era que era la misma, pero en el mismo lenguaje tenía el mismo pensamiento porque Amás dice andarán dos juntos si no tuvieran de acuerdo cuando pueblos y Bernabé se separaron era porque no se estaban contendiendo María no anda con todo el mundo ella anda con otra María hay gente que está ilimitada pero hay separaciones que es por el lenguaje, capítulo 11 de Lucas de Génesis la separación de la torre de Babel era porque hablaban diferente lenguaje dígale a alguien, no soy tu enemigo pero el lenguaje nos separa no, 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 parece que esta palabra no era para acá ahora quiero terminar cuando ella va ella ve que el cuerpo no está randy y ella va donde los apóstoles ministros y le dice Juan, Pedro Prensejo se han llevado el cuerpo del maestro Pedro y Juan se levantaron dice que Pedro y Juan empezaron a correr pero Juan era el discípulo amado y dice que Juan corría más que Pedro dígale a alguien hay gente que corre más que yo hay gente que se refueron adelante y dígale a alguien no estoy compitiendo con hombres dice que Juan corría más y cuando Juan llegó dice que Juan miró dentro de su cuerpo pero dígale a alguien no entró pero Pedro llegó más atrás a paso más lento pero dígale a alguien pero él entró no es que corra es que entre hay gente que están corriendo por la velocidad pero no le garantiza salvación porque están corriendo de la manera errónea hay un día que está aquí Pablo dijo yo soy como perro vamos de tal manera para obtener el premio el hecho de que la persona tenga su nombre renombre me indica que es seleccionado por Dios porque a Dios mío el pueblo lo quería como rey pero eso lo muda es que la Dios y el rey me contaba la vida porque Dios no, no alguien está aquí conmigo Pedro es que no ve el cuerpo y se va María vuelve otra vez y empieza a llorar en otras palabras si Pedro se fue que se vaya si se fue Juan que se vaya pero yo hasta que no suceda algo conmigo no me levanto de aquí y la mujer lloraba porque San Juan 1135 que el mismo Jesús lloró y todas las lágrimas que estuvo que es una semilla que está siendo sembrada para tener cosecha en el mañana ahora cuando tú siembras dice Santiago capítulo 5 que requiere que el sembrador tenga que dar conmigo paciencia ah paciencia sé paciente estamos cuarenta pacientemente pero yo va y se inclinó a mí y mientras María lloraba derramando su alma porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús que siempre vive humilde sumergido a él y María lloraba Francisco Candela y cuando María lloraba escucha esto de repente alguien le topa y cuando alguien le topa ella pensaba que era el encargado de dicho lugar y ella le dice dime donde fue que lo pusiste dígale a alguien no fue el encargado del hogar fue Jesús que la tocó de repente María dice dime donde fue que pusiste el cuerpo pregunta donde está el cuerpo porque yo lo voy a llevar lo que María está diciendo yo no lo amaba por lo que él tenía yo lo amaba por su personalidad hay gente que pregunta por lo que tú portas pero no porque te ama son como el Ixé que le signó el pueblo de Israel pero cuando se murió lo tirado porque lo que muere te tocó su hermosa si no se creó que tenía pie a la puerta porque lo que quería era el cama no era la personalidad y hay gente que se están dejando cerra o están buscando por la cama pero no por su personalidad cae en este tiempo cae la mormiquera capítulo 7 cuídate de los príncipes de los reyes y aún de las que duermen a tu lado vine a decirte como Jonatán le dijo a David cuídate y este lugar es oculto porque Saúl procura matarte María está diciendo yo lo hago María estaba de pie termino casi dice que ella se postró y miró dentro del sepulcro cuando ella se postró dice que ve dos ángeles ¿qué vio? pero ¿cuándo fue el que lo vio? cuando sé de rodillas tú te comunicas con Dios de rodillas lo que tú ves no es humano son ángeles cuando ella está de rodillas ve ángeles porque si algo le falta a la iglesia es rodillas cuando ella se postra de rodillas alguien le topa los ángeles le dicen mira no busque entre los muertos el que vive hay gente que la última vez que te vieron alguien se conecte conmigo estoy terminando te dejaron en el sepulcro pero están buscándote en el lugar incorrecto hasta hace mucho tiempo que tú te movilizaste porque la palabra es verbo es acción y movimiento y hay gente que nunca se queda en el mismo lugar por eso Cristo iba a rodear Samaria Jerusalén pero no se quedaba en el mismo lugar alguien tiene que moverse con lo que porta alguien tiene que moverse movimiento movimiento pero es verdad a viva palabra en medio de los clientes la experiencia viva viva el suelo vamos todos busco rama hasta la ley al suelo mira Selva para terminar dice que cuando ella se voltea porque hay algo que se llama arrepentimiento que tiene que ver con un giro de 180 grados hay gente que dice que es un giro de 360 pero si todo un giro de 360 cae en el mismo lugar y hay gente que da muchas vueltas pero siempre están iguales pero tú no cambias su lenguaje el giro tiene que ser de 180 grados ponerse en la dirección correcta porque cuando Agar estaba corriendo por el desierto de Berseba el ángel le dijo muévete a tu señor y hay gente que están corriendo a toda velocidad pero no van en el lugar correcto por eso es que el promedio 14 12 dice que hay caminos que al hombre le parece derecho pero al final son de muerte pero cuál es el verdadero camino capítulo 16 de los salmos verso 11 y él me mostrará la senda de la vida San Juan 14 Cristo dice David yo soy esa senda yo soy ese camino alguien que está aquí Martín él estaba junto al camino pero diga el camino no es todo el que dice descender y la ley la lista primera de Juan 2 19 salieron de nosotros pero no eran de nosotros pero habían sido de nosotros habían permanecido con nosotros pero salieron para que se evidenciaran que no todos son de nosotros pero el verso 20 dice pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis toda la cosa hay gente que son prototipos de Nehemiah Nehemiah 611 el profeta Semaya se vendió yo quiero terminar hace rato el profeta Semaya ¿qué fue lo que pasó? con Tobias Zambala le dieron su funda pásame para toda la funda venga y se desbalsilló y ahora ya el profeta no el profeta genuino cuando Nehemiah va donde es y Semaya le dice vamos a enconternos en la casa de Jehová ¿vamos a qué? a enconternos en la casa de Jehová porque Tobias Zambala vienen a matarte y Nehemiah le dice pero un hombre como yo de Uyos tú no sabes quién tú eres yo oír yo aceptar yo abandono no pero espera me dice Nehemiah y entendí que Jehová no lo había enviado sino que profetizaba estas cosas de su corazón porque Tobias Zambala lo habían sobornado hay gente que son como el profeta Balahana si Balah le da dinero profetiza hay gente que son como Simón el Mago que le digo a Pedro dame de ese poder para que a quien yo le ponga la mano profeta dígale que está aturado por eso que Pedro le dice que mostrarán mercadería de vosotros hermano hay gente que son como Jesús que le están haciendo la mano dice Eliseo que le envíe algo están utilizando el nombre de Dios para beneficio propio Eloy granidad 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 hay gente que se fueron detrás de la agaricia se fueron detrás de la presión de este mundo las zorras tienen vaídas y la zona de lo que han pedido pero el hilo del hombre no tiene donde retotar su cabeza pero plana el poder plana la humanidad tiene la presencia plana el poder más muestra del reino de verdad primeramente se asocija y la demás cosa tendrá hay un Dios en hebreo llamado mamón es el Dios de la plata es el Dios del dinero el maestro está enseñando otras cosas diferentes a lo que enseñan los escribios y los fariseos ahora cuando ella gira se encuentra con la persona correcta y aquí termino dice raboní ¿sabe que es la palabra raboní? maestro el término que ella usa es sorprendente raboní pero a ti te vi yo cuando te pasaron la lanza cuando te dieron los 30 latigazos yo también vine cuando te trago el sepulcro y ese eres tú dile a alguien ese soy yo y ahora vengo te han montado toda potestad metada en el cielo y en la tierra porque cada vez que tú mueras hay una gloria mayor que el Padre te entrega el apóstol Pablo el primero de Corintios 15-20 dice muero todos los días cuando tú mueras tu humanidad tu orgullo a tu vanagloria entonces la gloria se te cataporta dígale a Martínez dile a María Magdalena ese soy yo el Padre dijo el tiempo de resurrección el tiempo ay Dios mío repasen mi prepampa repasenme dile me están llamando por mi nombre Lázaro sal fuera guerrera te llamo donde estás bueno los hijos del isento rompidos te levantas te respiro venga saludo estoy sorprendido contigo porque yo pensaba que tú estabas en la tumba yo no pensaba vente para esta temporada y tú me estás diciendo este es mi cario de Dios dígale a alguien este es mi tiempo wow la gloria está fuerte madre madre vive aleluya malaya 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 cuando Cristo resucita la primera que había escrito resucitado es María Magdalena pero por qué no lo vio Pedro porque al Padre le complació que fuera ella dígale a alguien no es porque yo sea más fuerte ni porque sea más bonito fue que al Padre le complació digo Pablo dice Pablo yo no soy digno de ese llamado Apóstol pero la gracia me cayó digale a alguien fue que me cayó yo no estoy forzando me cayó profeta alguien está aquí ahora Cristo le dice ve y dile a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán donde lo van a ver cuando Cristo asciende a los cielos asciende desde el territorio de Galilea de donde asciende a los cielos cuando Cristo principia su ministerio donde lo principió en Galilea principia en Galilea y terminó es que si yo comienzo en Galilea yo no tengo que moverme a Júpiter hay gente que empezaron en la palabra pero se le volaron en el casico Cristo comienza en Galilea y termina Galilea y por eso Galilea lo asciende a los cielos ni conmigo ama o se ni no sama digale a alguien que tengo una misión se me apareció Jesús y por ende te voy a hablar de él digale a alguien Raboní que maestro que soy Raboní tu consolación es Cristo Raboní tu restauración es Jesús Raboní tu mejor amigo es Cristo Raboní al que todo te dejo Él está contigo diga volando a Dios Raboní donde tú no entiendas nada pregúntaselo ahora Raboní cuando te sientas a punto de sopar y le ayúdame señora Él es tu maestro Él es tu pensión ahora Él es formidable alguien viva mi maestro está contigo termino con esto Jesús le dice ve a mis hermanos ¿a quiénes? tú eres mi hermano tú eres mi hermano tú eres mi hermano dile que yo voy a mi padre a vuestro padre tu padre mi padre provenimos de una viva sangre amémonos hoy más que nunca valoremos hoy más que nunca y Cristo le dice y allí me verán Bartimeo abre tus ojos porque vas a ver lo que por mucho tiempo no he estado viendo me verán hoy será toda ceguera el espíritu me está mostrando algo poderoso, un aceleramiento que trae para la vida porque hay gente que están en depresión están peleando y están atentos de decir padre me rindo y que sienten una restauración de parte de Dios que se está activando es posible que el diagnóstico médico te haya estado turbando pero te dice Dios no tema mujer de guerra en este momento veo activaciones de ángeles que Dios activa al favor de alguien porque Dios te dice vas a estar en un terreno de nivel y necesitas retardo envía mi ángel contigo más lejos más lejos ahora mismo estoy mirando el lenguaje que está siendo cambiado es fatal y se está pasando a Neo Sama estoy viendo el remolino que Dios tiene al favor de alguien porque lo que viene para que vive muy fuerte abre esa boca re maluco y santa la vacanda hay depresiones que se están yendo en esta hora presión alta baja se sujeta ahora para que el diálogo se va ahora rumo y semio ahora mismo estoy viendo como pretensiones están siendo contestados parte de Dios Dios te dice Daniel 91 días fueron recibidos y el príncipe de Persia que le ponga la gloria que Dios activó para mi vida Manuel no sabe la lengua de guerra se está ativando el resuelto le va a pasar todo una zona le va a morir y se levanta esa mano se activa el desplazo de guerra alemán se anda aquí para la violencia que dice que eres indeterible eres indeterible y el que grita es gloria escucha un susurro escucha el tímpano que van a escuchar el voz de Dios guerrera vas a hacer un stop porque hay algo nuevo que te va a visitar de parte de Dios hubieron 400 años de silencio en telecristo pero después hemos ruido lo hice contigo y lo seguiré haciendo porque tú eres una María pero sobre ti está el aceite hoy en día lo ha entregado a todos los hechos padres ¿qué pasa? Dios te dice yo estaba viendo en su momento ma amán solía ma remasón y quita la basama no vas a tener que forzar mucho porque hay un propósito en el cual te va a tomar un programa que vas a arreglar con Dios y mediante ese programa hay un contenido que Dios va a derramar en tu base que va a pasar con el capítulo 4 y el segundo de Reyes que la vacía van a llenarse que van a faltar vacía porque lo que viene para ti es algo nuevo maoma enamórate de mi palabra concéntrate conmigo te dice Dios remasónica amor remasama el que eres para el escenario en los varios vas a predicar vas a hablar de mí y yo te voy a dar palabras con de nuevo sema remasama hay muchos que están besoteados pero te dice Dios está en mi agenda remasama ahora mismo estoy viendo algo fuerte en tu mano derecha remasama no más sema abascudido de su poder salía su poder de su mano salía reterricante arreglos dale más dale más dale más dale más dale más fuerte santa ahora más ahora más ahora más remosa su copa remosa su copa remosa ale prohibido hablar español ale el espíritu santo me dijo hoy traigo un tiempo de pentecostés con el capítulo 2 es el tiempo profético de Dios y lo que estoy hablando parece muy contrario a lo que estamos viviendo pero por fe andamos y no por vista y alguien tiene que creer en lo que Dios ha depositado en él desde hoy tú no eres la misma ni el mismo hoy Dios muda muda tu lenguaje alguien dice gloria hay alguien que quiere tener en su vida Jesús precioso amigo amiga querida vecino Jesús te llama alguien le quiere entregar su vida a Cristo Dios bendiga a la dama que están allá atrás que referentemente escuchan la palabra alguien vino a buscar la salvación de su alma o ya todos le entregamos su vida y usted preciosa le entrega tu vida Jesús mi amor hoy seré el día bonito hay algo lindo que Dios tiene para ti el mundo pasa todo es pasajero la única verdad se llama Cristo te lo dice un joven tomar y sacado de lo más vil pero hoy puedo testificar de la maravilla de Dios si hoy te lo entregas tu vida a Jesús te aseguro que lo que tú vas a disfrutar nunca en la vida lo has disfrutado el tiempo atrás por ultimamente te lo entregas de tu vida después yo te bendito y sigo no visitando dígale que está a tu lado Rabonet él es mi maestro la unción segunda viene en el siguiente que se va a disfrutar que se va a disfrutar de la mañana yo te voy a disfrutar